1, 2 y 3 Me gustan los parties y las desveladas Lunes a domingo y toda la semana Me la paso alegre y disfruto la vida Y así seguiré hasta mi último día Me gusta el desmadre, el ambiente me prende Yo así soy feliz, no le temo a la muerte Yo no pienso en esto, no es momento, pero Pues nada se escapa de nuestro destino Por eso aprovecho de cada momento Pues consciente estoy de que no soy eterno Por eso la paso contento en la pena Y de vez en cuando la entra la loquera La vida es prestada y hay que disfrutarla Como más te guste y te pegue la gana Porque la huesuda no tiene respeto Se lleva de todo, agarra parejo Quiero estar contento Mientras llegue el día de bestia Y espero que cumpla mi último deseo Antes de meterme en el agujero No quiero que llore No quiero sus lágrimas Y también quiero música de banda Y écheme loqueras y una de bucana Y si hay otra vida Seguir la parranda Órale, órale, órale Y quedamos con esta musicona El compa gallito se aventó ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!